No te gusta que empiece así, pero poco vamos a hablar de deporte ahora, Edu, porque tenemos que hacer mención de lo que está sucediendo allí en la casa madre del fútbol argentino, la AFA, la C de Biamonte, está partida a la mitad, fracturada, y ayer finalmente se conocieron las renuncias de estos dos hombres, hablamos de Donofrio y de Lamens, que el viernes habían amagado, incluso Tinelli había presentado formalmente su renuncia a la vicepresidencia tercera de la Asociación del Fútbol Argentino, y ahora el vicepresidente primero, y presidente de River, hablamos de Rodolfo Donofrio, y el tesorero y mandamás de San Lorenzo, Matías Lámez, presentaron por escrito su renuncia, y además también publicaron cartas y comunicados muy fuertes, los dos con líneas muy parecidas, remarcando que se necesita un cambio en el comité ejecutivo de la AFA, se necesita una nueva liga, entre otras cosas, Donofrio dijo que la AFA no puede seguir así, tomando decisiones con absoluta arbitrariedad, y esto violenta las normas de su estatuto, mientras que el presidente de San Lorenzo, como símbolo de disconformidad, con el objetivo de dar vuelta a la página, presenta su renuncia. Hoy Nacho, en este caso, River y San Lorenzo, están fuera de la asociación. El club, la institución. No, 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 el club, la institución no, por supuesto que no. ¿Y quién los representa? Siguen estando dentro de la Casa del Fútbol Argentino, pero hoy en día no tienen representantes en el comité ejecutivo, que eso es lo más importante, no tener una silla en la mesa donde se toma la decisión. No, no sirven al club, sino que renuncia al funcionario. Renuncia al funcionario y esos puestos se pueden cubrir con dirigentes de otros clubes. O sea, los equipos, los clubes, las instituciones siguen formando parte de la AFA, pero sus dirigentes no se presentan más en la AFA. ¿Y se puede presentar alguien de River y dice yo quiero... No, 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 porque los representantes de los clubes en las presidencias, normalmente son los vicepresidentes de cada uno de los clubes, los que forman parte del comité ejecutivo. Por supuesto, cada club puede elegir quién será de esos dirigentes. River eligió a Donofrio. En su momento, por ejemplo, habían sido otros dirigentes, por ejemplo, Brito, o incluso Patañán, los que formaban parte del comité ejecutivo, y fue Donofrio en este último tiempo, presentaron las renuncias. Hoy lo haría también Daniel Angelice, el presidente de Boca, que además también forma parte... Segura está llegando de viaje, ¿no? Segura está llegando de viaje y hoy a la tarde, tarde-noche, va a comandar la reunión que se realiza todos los martes normalmente en AFA, se realiza hoy porque Segura estaba en Estados Unidos, lo mismo que Tapia y también Víctor Blanco, y hoy va a aceptar las renuncias de Donofrio, de Lámez, de Tinelli, y aparentemente también las de Angelice y las de Blanco, que se harían Vox Populi hoy en la Asamblea. O sea, la amenaza se cumplió. La amenaza se cumplió. Porque amenazaron la semana pasada. Pero a mí me gustaría saber por qué tardaron 48 horas en confirmarlo. Algo tiene que haber sucedido en el medio. Porque el viernes, en off, fuera de los micrófonos, decían, sí, vamos a renunciar. El lunes tienen novedades, el lunes no pasó nada, el martes a última hora nos enteramos. Caruso Lombardi, por radio, y le hablaba de este tema, ¿qué te parece? Le digo, ¿vos creés que esto está ya arreglado en mesa chica? Y me parece que sí. Y algo conoce, más que yo, por lo menos, de lo que pasa dentro de... ¿Sabés lo que pasa ahora, Edu? Yo creo que ya está arreglado en una mesa bien chiquita, y ahora es todo, viste... Yo creo que si estuviera arreglado esto no estaría sucediendo. Y seguro hoy probablemente también deje su disposición a cargo o a disposición de los dirigentes. ¿Vos creés que no están de acuerdo, Angelisi, Donofio? No, no, ellos sí, entre ellos sí. Bueno, a eso me refiero. Ya tienen todo arreglado y si el paso a seguir es este. Porque nuestro objetivo es... Es más, Tinelli anoche tiró así una... No lo pude ver, no. Cuando arrancó el programa, pero tiró así, es decir, la Superliga, ya vas a ver, cuando es que se van a quedar ustedes con esto. Pero tiró así de entrada, Superliga, AFA. No me gusta igual esa postura, ¿eh? Bueno, a mí tampoco. Todos los clubes son igual de importantes, nada de ascensos por decreto, descensos por decreto. Se habla que harían descender por decreto a Sarmiento de Junín, a otros equipos que quizá no son tan convocantes. Vamos a terminar como España. Como tampoco me gusta tener un torneo de 30. Algo hay que hacer, algo hay que hacer, pero no podemos sacarle la ventaja deportiva a aquellos que lograron el ascenso a la primera división. Ahora hay que bancársela y esperar 3, 4 años hasta volver a los 20. ¿Atlanta, que subió a la primera? Claro, claro, la B Nacional. Esa alegría, B Nacional, ¿y qué pasó a la que festejaban ayer? No, Talleres. Ah, Talleres, estamos el lunes, claro. Talleres. Talleres está festejando que va a jugar con River, con Bob. Claro, después de 12 años. Pero ahora también está en duda, a ver si esto cambia. No, bueno, si ya está en primera división, va a estar en primera división. Además, a Talleres lo ponemos a poner a un costado con el resto de los equipos muy grandes del país, porque van a tener su lugar en la Superliga. El tema son los equipos pequeños. Como veníamos diciendo también en las últimas semanas. ¿Quién? Aldo Sibi, por ejemplo. Aldo Sibi, Temperley, los equipos del Norte, algunos equipos quizá también de la provincia de Buenos Aires, como Defensa y Justicia, que lograron llegar a la primera división con mérito propio, con buen juego y buenas dirigencias, y que probablemente puedan perder su lugar en la primera división. Se habla de Arsenal. Ayer Caruso Lombardi también estuvo en el programa de Ido Codini, también lo escuché con voz en la radio, y él planteaba algo. No puede ser que equipos como Quilmes y Arsenal, que no le pagan a sus entrenadores y que tienen deudas exorbitantes, sigan estando en primera división. Ahí estoy de acuerdo. Sanciones para los que no pagan los sueldos, sanciones para los que no cumplen los contratos, sanciones para los que no hacen bien las cosas, y por qué no perder puntos y perder la categoría. Ayer Canal 26 logró conversar en exclusivo con Daniel Angelici, el presidente de Boca, y ya nos adelantaba que iba a renunciar a la AFA. ¿Cómo ves la situación de la AFA y este retiro de Don Ofrio, que se ha retirado de su candidatura y se ha retirado de la AFA? ¿Cómo lo estás viendo vos personalmente? Complicada, muy complicada. Me parece que la AFA está en un proceso que tocó fondo, y ahora vamos a tener que tener entre todos la capacidad de sacarla adelante. Es difícil pensar que en la Argentina que pueda suceder esto con la AFA, con la importancia que tiene el fútbol argentino, y que es una de las pantallas en el mundo. Es imposible tener una asamblea que tenga 75 representantes y que se vaya en una elección y que aparezcan 76 votos. A partir de ese papelón, todo puede pasar. Así que nosotros los clubes grandes nos estamos retirando de los cargos de la AFA, en el día de mañana, en el de hoy, en algunos casos como el de Don Ofrio, en el mío, mañana a mañana cuando esté el presidente de Segura voy a presentar mi renuncia, Matías Alame también, lo mismo ahora a Racing, los equipos grandes nos vamos a retirar. ¿Es algo indeclinable? ¿No hay posibilidad de que se continúe? ¿Ya tu renuncia es algo asegurado? No, me parece que tenemos pensamientos distintos. Estamos a lo que creemos que todo este proceso sin transparencia, sin profesionalizar la AFA, ha llegado como están los clubes, todo endeudado. La verdad que no le hicieron un favor. Hay algunos dirigentes que no hemos dado cuenta, que tenemos que cambiar, y otros dirigentes que quieren seguir por el mismo camino. Así que tenemos dos proyectos distintos. ¿Cómo trabajás desde afuera, teniendo en cuenta que vos sos una persona que tanto aporta al fútbol y que quiere que esto salga adelante? No, trabajando. No solamente está Boca, Rives, Alonel, Sorraci. Está Vélez, está Belgrano, Huracán, Estudiante, Rafaela, Godoy Cruz. Somos muchísimos los clubes que vamos por un cambio.